El primer doctorado en Administración fue inaugurado en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Con este programa de estudios marca un hito histórico al ofrecer una formación de calidad en el campo de las ciencias administrativas, así lo remarcó la ingeniera Carla Benavides, directora del Centro de Postgrados. Están a punto de embarcarse en un viaje que no solo ampliará su comprensión en el campo de estudio, sino que también transformará sus vidas y les permitirá hacer contribuciones significativas a nuestra sociedad. Trece estudiantes inician este desafío académico con el doctorado, que se convierte en pionero entre las universidades públicas del país. La creación y el impulso de programas de doctorado son una misión fundamental de nuestra universidad, ya que representan una meta que fortalecerá la investigación del más alto nivel, elevando así nuestra capacidad de generar conocimiento. La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE asume este compromiso para impulsar la producción del conocimiento científico y contribuir con aportes académicos significativos enfocados hacia la comunidad. Nuestra universidad alcanza un sueño que ha tenido desde algún tiempo atrás, y como decía, pues este es un peldaño, un camino que abre para que el resto de áreas de conocimiento pues efectivamente materialicen como tal, pues en sus respectivas áreas, el doctorado. El programa de doctorado en administración inició con un selecto grupo de profesionales, quienes tendrán la oportunidad de incorporar nuevos conocimientos a través de investigaciones de alto impacto, destinadas a contribuir al desarrollo local, nacional y regional. El reto como tal es a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar, pero sin duda todo esfuerzo tiene su recompensa y hay que buscar un equilibrio. Serán años lejos de actividades tradicionales, de disfrute familiar. Es un orgullo y también una responsabilidad. Esperamos estar a la altura, estamos dando toda la dedicación que corresponde a este programa y pues esperamos ser unos excelentes profesionales graduados de la ESPE. El evento contó con la presencia de las autoridades del GAT Rumiñahui, CENESID, Consejo de Educación Superior, CASES, Directivos de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Directores de Departamento y Comunidad Universitaria. Se realizó el 6 de junio de 2024 en el campus matriz San Golqui.